No, si en las bolsas a veces les ponemos nuestro número Miren chicos, aquí estamos alistándonos, preparándonos nuevamente otra vez Porque ahí nos avisaron que viene otro tren Entonces pues aquí estamos nuevamente alistándonos, preparando todo para volver a ayudar Y poder abastecer un poquito de la gente que viene en camino Miren aquí estamos, gracias a todos por venir, por sus donaciones, por su apoyo, de verdad muchas gracias Ya estamos, mira, otra vez, así nos hacemos, mira Que tú entientas la ropa, que tú vas a hacer en las riquezas Sí, allá hay hat Estamos todos, gracias Pati, Sergio, Laura Tamales Pozole ya, darle Muchas gracias a todos Pedimos que compartan nuestro live para que esto llegue a más personas Aquí estamos preparándonos porque viene un tren Pueden traer sus donativos aquí a Campamento del Ferrocarril en la casa número 8 Por eso estamos ubicados aquí en nuestra página oficial pueden encontrar la dirección o número de teléfono que pueden marcar Bajan por el paso a las ovejas y antes de cruzar la vía, mano derecha Pueden preguntar por la señora Gaby Y aquí estamos porque nos avisan que viene un tren Como ven, nos hace falta mucha agua y alimento para nuestros hermanos Pueden preguntar por la señora Gaby Echa todo en una misma caja Allá hay más rollos de papel No, el genentos Mil quinientos Natalía Vázquez Hola Janet Camargo Hola Hola, tío Mira, por eso Echa En una misma caja En la bolsa En una misma caja Gracias Hay que hablarle a la de región 12 A la de cuadrante 7 A ver si se puede venir Pues para que nos grave Ya subió uno Dijo que después me avisaba para subir el otro Falta mi entrevista Que me guiso Hola, Blanca Guerra Quédate a ver el video, Blanquita Compártelo, porfa Para que más gente lo vea Mira, nos hace falta agua, Blanquita Nos hace falta alimento El tren va a pasar aproximadamente 7 y media de la tarde ¡Gracias! 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 para que esto llegue a más personas es que si quieren ir ahí bien nice y una vez desde las once hasta las dos y media nos metimos esperándolo Raquelita ¿por qué te fuiste? ven hola Isabel Alfaro compártelo Isabel Alfaro ¿se venga a la cubana? sí 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 Aquí todo es ayuda, como verán, el aportar algo es ayuda, el traer víveres es ayuda, el venir a apoyar a hacer las tortas es ayuda, el venir a aventar el material es ayuda, todo es ayuda, entonces ustedes dicen, bueno por el momento no tengo para apoyar en especie, pero pues con mis manitas voy y ayudo a hacer aventar, adelante, son bienvenidas, es de mucha ayuda, siempre se ocupa más y más ayuda. Si ven ahí por ahí están haciendo paquetitos de un rollo de papel con una botellita de agua, acá tenemos una caja con tortas, allá están preparando todavía más tortas, aquí Luz está haciendo paquetes de ropa, pues ahí agarran de varias prendas o zapatos lo que les donen para poder aventar. Chicos que nos están viendo y chicas, por favor apóyennos en compartir el video. De esta manera también ayudan a más personas, que más personas se enteren de la labor y pues entonces vengan. Vengan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!